Se que no quieres ni escucharme Se que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte Quiero escribirte una canción Y entonces tendrás que escucharme Y por la radio oirás mi voz Intentaré tocarte En tu pequeño corazón Y una lágrima tuya Cojará este papel Solo un par de palabras Baby there Música Y me olvidarás cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente te reirás Siempre te gusta interpretar Pero la película terminó Y ya solo se oye mi canción Frase tras frase Va perforando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te quiero Y que siempre te quiero Solo un par de palabras Te diré Música Música Y sabrás que te quiero Y que siempre te quiero Solo un par de palabras Te diré Música 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 Música